qué es la trazabilidad vamos a revisar eso el día de hoy la trazabilidad es el seguimiento del tiempo que le podemos hacer a un producto o un servicio encontramos dos definiciones uno que nos da la RAE que es la posibilidad de hacerle seguimiento a un servicio o un bien en el tiempo y hay otra definición que nos da un comité agropecuario ahí se las colocamos las dos en pantalla para que las vean y la lean y reflexionar acerca de ellas la trazabilidad para que nos sirven los equipos de altura siempre contienen una etiqueta y un número único este número único qué información nos da cuando fue fabricado qué referencia es cuáles son sus características y con esa información hay dos elementos cuando lo tiene fabricante y cuando tiene el cliente hablemos un poco fabricante el fabricante que va a manejar varias cositas la materia prima la máquina la mano de obra el medio ambiente y la metodología que utiliza para que todas las cosas sean iguales en el tiempo todo esto lo combina orden de producción asigna una identificación única al producto y ya hace productos comerciales a la hora de hablar del propietario es el que va a tener que hacer va a tener que hacer la compra del producto verificando toda su información tener registros de inspección tener registros de primer uso de registros de mantenimiento y preferiblemente tener registros de qué usuario le entregó el producto o qué actividad se realizó con él la materia prima es con lo que se fabrican los elementos y es la parte más básica por ejemplo las cuerdas la materia prima es el hilo para colocar una slinga esto sería una materia prima que es un gancho todos los elementos se compran a un proveedor y ese proveedor debe cumplir con ciertas características y la materia prima también entonces a cada materia prima que llega se le asignan también una trazabilidad y un lote para que a la hora de incluirlo en el producto final también se encuentre con la trazabilidad y haya forma de hacer seguimiento en el tiempo entonces las materias primas se piden a un proveedor se evalúan cuando llegan se hacen inspecciones se hacen pruebas y el laboratorio determina si ese producto o ese insumo cumple con las características que la empresa desea o solicitó al proveedor ya se da entrada al almacén y por ende estaría un material preparado para empezar a ser parte de los productos terminados de la compañía las máquinas son los equipos en donde realizamos las diferentes acciones de producción contamos con máquinas fabricación de cintas fabricación de puertos las costuras en ensambles y muchas más cada una de ellas hay que hacerle mantenimiento hay que hacerles calibración hay que hacerles un montón de elementos y es una parte importante también de la trazabilidad si el día de mañana se presenta algún problema con el producto pues ya sabemos que la materia prima podemos trazarla con el proveedor y con su llegada y con la inspección que se hizo pero también la máquina cuando pudo presentar alguna falla si hacemos la evaluación de trazabilidad podemos encontrar qué máquina se usó cómo estaba calibrada cuándo fue el último mantenimiento y cómo fue que se usó lo otro que tendríamos para esta evaluación serían los operarios cada máquina es trabajada por un operario diferente y este a su vez registra en la hora de producción cuando interactuó que hizo aunque más que estaba trabajando y cuánto fue el tiempo que empleó para esa actividad para las diferentes acciones en la empresa contamos con una metodología escrita documentada normalizada y estandarizada la cual todos los empleados mano de obra ya la han aprendido y los que llegan nuevos se les va dando esa información que hacemos con esto buscamos que siempre se haga igual y que haya la mayor cantidad de fallas posibles entonces si desarrollamos el método si aplicamos las máquinas si utilizamos los recursos eso hace que tengamos un buen comportamiento y tengamos toda la información que requerimos eso respecto a los métodos y respecto también al medio ambiente contamos también con una planta un lugar de producción en donde tenemos los diferentes infraestructura y clima laboral para poder lograr eso cuando se termina de ejecutar los métodos o más bien cuando arranca la producción se desarrolla una orden producción la orden producción que es el documento que contiene toda la trazabilidad del producto iniciando por registrar cada uno de los lotes que se están usando para la producción la maquinaria utilizada las personas involucradas los métodos utilizados y todo esto se une en un solo documento que se llama orden de producción además de tener esa reproducción al equipo a cada uno de ellos cuando se le pone la etiqueta se le da una identificación única cada producto tiene un solo número que lo identifica de los demás al hacer un lote de 100 productos sabemos cuál es el número 1 número 2 1 3 hasta llegar al número 100 cada uno de ellos tiene su número tiene su identificación y tiene su propiedad lo que sigue después de esto ya de tener el producto listo de llevarlo almacén de tener toda su información de cerrar los documentos es iniciar los proces comerciales entregárselo a un cliente entregárselo a un distribuidor entregárselo a las diferentes personas que actúan con los productos y que van al final a utilizarlos el cliente que debe contar 1 saber el precio de compra como lo hizo número de factura tiempo el proveedor en qué fecha le compró qué equipo le compró cuáles serían el de comprobar a este cliente en ese momento lo que seguiría es que ya tenemos dos caminos hay una opción de que el equipo dure mucho tiempo en bodega y luego se utilice o como pasa en algunos casos que se compra y se utiliza inmediatamente entonces ahí debemos evaluar las dos condiciones pase lo que pase después de la fecha de compra a máximo un año el equipo de ser inspeccionado entonces fecha de compra en adelante al año de ser inspeccionado ya otro lo que tiene que ver es con los temas de primer uso entonces si tú tienes un equipo que lo compraste hace dos años pero lleva dos años guardado deberías tener un registro al primer año y si no se cumplió el segundo la próxima inspección entonces tendría sino un solo registro pero si ya cumplió el segundo año de resinspección donde la inspección dirán que no ha sido usado por primera vez el equipo entonces fecha de compra informe de compra y información de primer uso y fecha de inspección lo otro que vendía son mantenimientos recuerden el equipo le podemos hacer mantenimientos como limpieza lubricación desinfección hay mantenimientos que mandan a donde fabricante con el mantenimiento correctivo donde reemplazamos piezas podemos cambiar un gancho una etiqueta cualquier otra cosa y ya lo que seguiría es usuarios algunas empresas registran qué usuario utilizó el equipo durante cuánto tiempo y qué tarea fue asignada esto que va a permitir identificar desgastes identificar daños identificar temas de condiciones de uso del equipo que harán tomar decisiones en un futuro de cómo adquirir los equipos que tengan ciertas características para evitar esos deterioros avanzados cuando el equipo ya entre en desuso y se parce a que el equipo se dañó a que sufrió una caída libre a que se presentó cualquier anomalía cualquier eventualidad una exposición final la exposición final que es es saber con esos materiales o ese equipo que ya no debe ser usado cómo destruirlo y cómo disponer de sus partes para que éstas no se vuelvan a usar después de comprar nuestro equipo algo muy importante que hacer es crear tu registro de hoja de vida tenemos formatos que compartirte pero también tú puedes crear el tuyo pero importante que tengas en cuenta alguna información importante que vamos a ver ahora entonces la hoja de vida es el registro de la empresa que la empresa tiene acerca del producto datos importantes son los datos generales cuál es el serial del producto recuerda que hablamos de él cuando termina la producción cuál es la referencia cuál es el tipo de equipo que estás comprando qué materiales tienen incluidos quién fue tu proveedor sería la parte general del producto recuerda que toda esta información lo vas a usar mucho más adelante para saber si el trabajo para que lo compraste fue el adecuado o si lo que ves en el futuro cuando hagas tus inspecciones si son adecuadas respecto a lo que tenías y hacer ese es el link de la información lo otro que viene serían los temas de soportes hay unos soportes que son importantes como no son la ficha técnica la factura de compra y el documento que dice acerca de la certificación además del manual de fabricante si lo recuerdas nuestra legislación actual la región 4272 dice que es una obligación guardar estos documentos entonces en el caso de los compartimos en forma digital pero muy importante que tengas identificado si están o no están y cuál es su estado de conformidad si es conforme o si es no conforme esa parte lo otro ya sería una inspección inicial el producto inspeccionamos el producto para que para ver si cumple con lo que el cliente me el proveedor mejor que me va a entregar elementos como ver el etiquetado que tenga el rotulado adecuado que la ficha técnica sea correcta con lo que se están entregando que los textiles no sean deteriorados que los cerrajes no sean oxidados que todos sus componentes coincidan con la oferta inicial que está en la ficha técnica que es un documento que ya verifiquen que tuviéramos además con la declaración de vida de útil recuerda que cada fabricante expone la suya en el caso de euse es si el inspector que sea competente de euse dice que es conforme el equipo será conforme en el tiempo un poco descripción del producto recomendación de almacenamiento y la firma de quien inicia con esta hoja de vida en el lado derecho que vamos a ver vamos a ver los reportes de las diferentes inspecciones y actividades que se hagan con el producto este reporte se va a ir creando en el día a día recuerda que estamos hablando del primer día donde tú creas la hoja de vida y de ahí en adelante son los diferentes registros de inspecciones mantenimientos o actividades extras cargas con el equipo recuerda que es importante también registrar qué pasa con el usuario con respecto a las inspecciones al igual que con el formato de vida tú puedes tener tu propio formato desarrollarlo el uso de seguridad no te obliga que es un formato preestablecido pero si te sugerimos que tenga una información importante por ejemplo los datos generales el serial qué equipo están inspeccionando y ese serial pues debe coincidir con tu hoja de vida los datos básicos otra vez en la inspección verificar que tengamos toda la hoja de vida que tengamos todos los documentos que inicialmente verificamos para identificar que existen cuándo fue el último resuspección cuándo fue el último mantenimiento quien fue el último usuario y todos los elementos que podemos tener de trazabilidad inicial luego tendríamos en el centro de este formato te presentamos una parte que llama inspección física en inspección física que es el verificar en el tema general que el producto si cumple o no cumple con las características de la parte general está que tenga la etiqueta que no tenga un elemento que tenga el otro y así va hasta todo elemento en la parte derecha del formato lo que vas a ver son requisitos normativos ya esto es lo que dice la norma para cada producto donde te incluyen si es una eslinga entonces debe tener esas características si es un arnén no le puede faltar el parqueo de lingas si es un absorvedor no puede tener indicador de impacto activado y todos los requisitos que están aquí recuerda que cuando implementes tu programa de inspección debes tener en cuenta uno los requisitos de fabricante dos los requisitos legales y tres tus requisitos internos el fabricante puede decir te permito máximo voy a decir cualquier número cinco pero tú puedes decir no yo máximo permito a uno y ser tú un poco más estricto de lo que diga el fabricante recuerda haz muy bien tus formatos y ten en cuenta esos tips que están grabando el día de hoy espero que este vídeo te sirva mucho esta información que vean nuestros otros vídeos que nos des me gusta que te suscribas al canal que nos sigan en nuestras redes sociales y recuerda que tus comentarios tus ideas tus dudas son información para nosotros que nos sirve para desarrollar nuevos vídeos y nuevo material nos vemos en una próxima y